A ver nada más, qué delicia, imagínense con toda la familia, los minguitos listos para ver el partido de fútbol americano. Ahora que nos juntemos a ver el Super Bowl, ¿qué tal? ¿Se juntan ustedes? Claro, para echarla ahí. Y ahí en casa vamos a aprender a hacer hoy este sándwich de carne de cerdo con salsa barbecue casera. Se ve impresionante. Y saludamos a todos los carniceros porque con esa canción... La mujer del carnicero. Venga, vámonos. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué carne vamos a comprar? Bueno, pues ahí está. ¿Qué carne compramos? Vamos a ir a comprar la carne con el carnicero, espaldilla o cabeza de lomo. Me dicen, ¿puedo comprarla de la carne, de la cochinita? Sí, pero no es la misma preparación ni los condimentos. Entonces vamos a darle, ¿sale? Vámonos. Barbecue casero también. Hoy hacemos dos recetas, me voy a echarle y Juan. Entonces, para irnos por orden y adelantar, Juanito, de este lado vamos a saltear con poquito aceite. Vamos a hacer primero la salsa barbecue con poquito aceite. Exacto. Te lo dejé aquí. Cebolla y ajo. Ya la puedo comprar, pero qué mejor aprenderla a hacer. ¿Están de acuerdo? En este tazón grande. ¿Me ayudas, Charlie? Sí, claro. Debojita. Ahí les va. Ajo. Vamos a agregar, ahí te va. Vamos a hacer las especias para la carne de cerdo, que es muy conocido como el pullet pork. Si lo ven en una receta, justo es esta. Azúcar mascarado. Todo lo que está. Todo, ajá. Exacto. Luego la podemos desbaratar con nuestras manos. Equivalente a una cucharadita. Exacto. Ok. Páprica. Uy, qué delicia. Pueden ocupar páprica ahumada. ¿Te acuerdas? Que te platicé. Este sabor de las brasas le pueden dar con la páprica ahumada. Las maderitas. Exacto. Las maderitas. Después le vamos a poner ajo, comino, una cucharadita nada más. Una cucharadita porque es fuerte, ¿verdad? Porque es fuerte, pero sí es necesario. Ahí está. Lo vamos a mover. Puede ser con tus manos o puede ser con el batidor globo. Y todo esto con nuestra cabeza de lomo o espaldilla en trozos. Lo vamos a poner muy bien. Vamos a ir agregando sal y pimienta. Ya huele aquí a comino y todas las especias que huelen bien rico, ¿no? Una delicia, ¿eh? Ya huele. Lo pueden hacer con tiempo porque se pueden alistar y no cocinar el día. Mira, Tachi, acércate. Fíjate. Después. ¿Cómo a qué te huele? ¿Cómo a qué te huele? ¿Cómo a qué te huele a comino, no? Ahí les va. Después, ahora sí, Charlie, voy a agarrar. De este lado vamos agregándole jugo de naranja a la salsa barbecue. Ya tiene ajo y cebolla. Jugo de naranja a la mitad. Exacto. Y que queda espesita, ¿eh, Juanito? Así tiene que quedar como... ¡Va, va! Bueno, les voy a decir una cosa. Hay trucos para la salsa barbecue. Justo para que te quede espesa y ahorita lo vamos a ver. Salsa de tomate, todo proporciona color y sabor. ¿Toda esta? Toda esta. Muy bien. Hay una pasta que se llama pasta de tomate o concentrado que viene como pasta de dientes. Si no la consiguen, le pueden agregar más ketchup, que no es lo mismo que catsup, ¿ok? ¿Qué diferencia tiene la ketchup con la catsup? Pues en la... La ketchup... En la uno, ketchup y ketchup. Bueno, ahí les va. Catsup tiene más agua y azúcar, con todo respeto, y la ketchup tiene más concentrado de... Tomate. Tomate. ¿Sale? Bueno, ahí está. ¿Y cuánto le pongo de tomate todo? Ahora sí le vamos a poner toda la ketchup. Toda la ketchup. Y te voy a ir agregando lo demás. Le vamos a agregar soya. A ver si pusieron atención, Cristian. Vinagre de manzana. Entre ketchup. Soya. Ketchup. Salsa inglesa. Y Pikachu. Azúcar mascabada. Páprica y ajo. El nivel de la barbecue, de lo picante, lo va a dar el chipotle. Entonces, es importante lo siguiente. Vamos a sellar la carne para esta sándwich. Vamos agregando, ¿no? Le vamos a ir agregando. Y aquí sí metan las manos a la masa. Y lo vamos a sellar por ambos lados. Híjole, aparte se ve magra la carne. Ahora, les voy a decir una cosa. No tengo ollas de cocción lenta, no tengo parrilla, no tengo asador. No te preocupes. Existe algo que todos tenemos en casa que se llama olla express. ¿Ok? La olla express la va a ser suavecita, como la cochinita. Y muchas personas se preguntan, ¿de dónde viene el nombre barbecue? Barbecue es un término de cocción de barbacoa en hoyo, bajo tierra, como el pib, que es el pibil. Entonces, por ahí vienen estas partes muy tejanas, ¿no? Entonces, justo de ahí viene esta parte así muy rica. Bueno. Es que es una receta larga y se las quiero dejar como muy completa. Ahí está. Yo le voy a entrar al sushi el domingo. Ok, ahí les va. Vamos a sellar la carne. Como tiene azúcar mascabada, hay que cuidar que no se queme. Le vamos a dar la vuelta. Y le vamos a poner algo que queda muy rico, que es cerveza clara. Ok. Oye, Artur. Artur es el del sonido. Súbele a la del pelotero. ¿Cómo se llama? Ahí tiene el pelotero. Oye, Juanito, se está torando. Se abraza, ¿eh? Ok. Ahora sí, ahí viene la cerveza. Eso sí se antoja, ¿eh? Y la chelita. ¿Qué tal la chelita? ¡Vamos, chelita, muchachos! ¡Gánense este sándwich! Ahí les va. Para lograr este sándwich, ¿qué hicimos? Vámonos con calma. Sellamos la carne, cabeza de lomo, y lo empapamos de especias en seco. Azúcar mascabado, comino, páprica, mostaza y cebolla, o ajo en polvo, sal y pimienta. Sellas, y ya que está dorado, regresas con un poquito de cerveza. La barbecue que está haciendo Juanito, casera, ya está aquí licuada, ¿ok? La carne, si la haces en olla, exprés, la vas a dejar, cuando pongas la salsa barbecue, le vas a dejar 40 minutos con un poquito de agua para que no se queme ni se seque, 40 minutos después de que la válvula suena. ¡Qué delicia! Y, no, fuego lento podría ser dos horas aquí, y justo aquí está, miren. Ya la tenemos lista aquí, preparadita. ¡Vámonos! ¡Couch! ¡Uf! Se descebra solita, como tip, la pueden descebrar con dos tenedores. ¿Ya te enseñé a descebrarla con la batidora? No, nunca no. No, no, no. Bueno, pues, la próxima semana les digo cómo. ¡Uno, uno, uno, uno! ¿Pueden conseguirse el pan de su elección? ¿El pan de su elección pueden conseguir? ¿Aquí? Mandé a todos a trabajar para allá porque me urge probar esto. ¿Se ve? ¿Ya puedo? ¡Pérate, espérate! ¡Pérate! ¡Guárdenle a Cristian! Para que agarres ambiente del fútbol, deja esto, te voy a echar un pase, vete para allá. ¡Ándale, sí! Pasa el que te voy a dar, con permiso. ¡Ándale! ¡Ah, Cristian! ¡Aquí está, Cristian! ¡Vete out!